Doctor, sigue tus sueños, dijeron. Pero nadie te habló de todo el rechazo y la soledad que te ibas a encontrar. Tantas audiciones día tras día. Tantísimos rechazos día tras día. Por eso volví. Un rechazo más habría destruido mi frágil corazón. Lo siento. A veces me meto tanto en mi zona de drama. Sí, claro. Zona de drama. Por cierto, tenemos algo para ti. ¡No, no es así! ¿Cómo podemos darle esta carta a Jamie ahora? ¡Se pondrá muy triste! Le haremos ajustes. Copiaremos el lenguaje poético de Jamie y le diremos que no contacto. Una vez vi varios episodios de una telenovela. Así que creo que puedo darle un toque de romance. ¡Listo! Querido Jamie, tu querida camellia, esperando ansioso la luz de mi luna, es más como el calor abrasador, agotador, del seco desierto. Y como tu cirujano metafórico, es con el corazón pesado, que te urjo a que busques una segunda opinión. Te devuelvo tu corazón. Y tu cabello es muy bonito. Cabello es bonito. Tuya, pero no realmente Garnet. ¡Perfecto! Para Jamie, el cartero. Misión cumplida. ¡Garnet! ¿Ah? ¡Garnet! ¿Dónde estáis, mi dulce rayo abrasador? ¡Oh, no! ¡Garnet! Leo vuestra carta, lo entiendo. Habéis devuelto mi corazón. ¿Qué? ¡No! Eso no es lo... ¡Garnet! ¿Te gusta mi cabello como a mí me gusta el tuyo? ¡Ven a mí, Garnet! ¡Jamie! ¡Ah, joven maestro Steven! Te saludo. ¿Dónde está la dama Garnet? Ella... Ella no... Ella no va a venir. ¡Oh, no puede ser! Pero he venido a proclamar mi amor por mi dama. ¡No, Jamie! ¡No lo entiendes! ¡Yo... ¡Garnet! ¡Has venido! ¿Puedes contarle, Steven, todas las lindas cosas que me escribiste en tu misiva? Yo no escribí eso. Pero está todo aquí. Manchado con lágrimas de alegría. Y ahora lluvia también. Mmm... ¡Con y yo escribimos esa carta! ¿Qué? Lo siento mucho, Jamie. Solo queríamos rechazarte de manera suave. ¿Significa que no me vas a quemar, mi amado sol? No estoy. Y nunca estaré interesada. ¡Aléjate! ¡Mi... ¡Mi amada! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jamie! ¡Oh, cielos! Me siento muy mal por el pobre Jamie. Sí. Pero estoy segura que se recuperará rápido de esto. Seguramente aparecerá aquí con el correo en cualquier momento. ¡Sí! Disculpen, chicos, estoy buscando la casa de... ¿Steven Universe? ¡Yo soy la casa de Steven Universe! Oye, ¿eres el hijo de Greg? Creía que Jamie me engañaba cuando me dijo que vivías por aquí. Espera, ¿dónde está Jamie?